Puse la mirada en el viento Y ella me sacó a pasear Dicen que no vino nadie Que el teatro está vacío Yo doy gracias a las canciones Porque siempre van conmigo Dicen que está lleno el teatro Dicen que me lo merezco Yo doy gracias a las canciones Que me dan el privilegio Dicen que no vino nadie Que el teatro está vacío Yo doy gracias a las canciones Porque siempre van conmigo Dicen que está lleno el teatro Dicen que me lo merezco Yo doy gracias a las canciones Que me dan el privilegio